He vuelto a pisar el suelo que un día me vio nacer. Ahí feliz pude crecer, lleno de amor y anhelo. Hoy puedo tener consuelo, pues me invade la alegría, porque soñé con el día que a ti pudiera volver. Siempre te voy a querer, pueblito del alma mía. Hoy me siento satisfecho, puedo gritarlo tan fuerte. Si Dios me manda a la muerte, quiero morir en tu lecho. Es que yo siento en mi pecho una profunda alegría. Escucho la sinfonía de la brisa mañanera. Te quiero de mil maneras, pueblito del alma mía. Perdona, bello terruño, jamás volveré a dejarte. Vine para consolarte y defenderte con mi puño. Hoy mi conciencia la empuño, porque escucho todavía aquella linda poesía que en un tiempo recité, te la dedico otra vez, pueblito del alma mía. Gracias. Gracias.